¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades, asignadoras! ¡Vamos con la siguiente ganancia! ¡Felicidades, chicas! 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 Teresita Granado Solís 1 hora 34 Primera posición Costa Rica Primera posición Bienes de Costa Rica Felicidades Entrega nuestro director general Donatío Bravo Felicidades Felicidades a nuestras ganadoras Vamos con la Master La Master de 40 a 49 Tercera posición La primera es la Luma Arroyo La quinta delante Segundo lugar Alma Delia Arroyo Segunda posición Alba delante Bienes de Alba 1 hora 35 Con 16 1 hora 35 Con 16 Primera posición Dulce María Guevara Volvera Una cura 34 32 Bienes de Alba La siguiente categoría es Veteranos Categoría Veteranos Muy bien Corredoras Van súper bien Y adelante por favor Con todos los corredoras Tercera posición Adriana Sotelo Martínez Segundo lugar Yolanda Martínez Segunda posición Yolanda 1 hora 46 Yolanda Segundo lugar Fabiola Lala Montes 1 hora 44 Felicidades Fabiola Primera posición Primera posición Quería poner un perrito Felicidades Felicidades Vamos con Veteranos Plus Tercera posición Ana Cristina Rosales Con 5 Bien hecho Ana Cristina Dos olas con 5 Y además Consigo trae La medalla de medallas Una de nuestras 614 corredoras Que nos ha seguido Y ha corrido Cállamos Ahorabuena Sebeños Y ahí está La medalla de medallas Con Ciudad de Salar Una Dos olas con 5 Segundo lugar Mildes Ferríos Bien Mildes 1 hora 55 Primera Primera María Rita Virgilio Espinosa Quien también Porta con el rubio La medalla De medallas Cuando a una corredora Le vean Sus dos medallas Una de ellas Más grande Es porque ha corrido Todas las del cereal Y te esperamos Ver el próximo 2020 Primera Posición Una hora 53 Tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Tenemos la identificación de Norman Iván Alba Ruiz. Norman Iván Alba Ruiz tenemos la identificación. ¡Vamos! Norman Iván Alba Ruiz. ¡Vamos!